Pero pues sí, por otra parte, definitivamente extrañar a las familias es algo inevitable. Yo, por ejemplo, tengo... También es difícil porque estás lejos de tu hogar, estás lejos de tu familia y realmente a veces te provoca agarrar las maletas e irte. Use mi arbolito de Navidad y algunos adornitos que por ahí también les voy a estar mostrando. ¿Dónde prefiero pasar la Navidad? ¿En Venezuela o en México? ¿Qué si yo prefería la comida mexicana o la comida venezolana en Navidad? Y bueno, tengo que ser bastante sincera. La mexicana. Bueno, la realidad es que este es un tema bastante, bastante fuerte, bastante delicado, se puede decir. Porque quienes viven en otros países fuera de su lugar de origen me podrán entender perfectamente y saben que es un tema bastante complejo porque es una mezcla de sentimientos. Por una parte, estás súper feliz porque estás en un lugar que te gusta, rodeado de gente que quieres mucho. Pero, por otra parte, esta época navideña, decembrina, también es difícil porque estás lejos de tu hogar, estás lejos de tu familia y realmente a veces te provoca agarrar las maletas e irte, darles un abrazo y, bueno, seguir adelante. Y sí, la realidad es que es eso, es una mezcla de sentimientos increíble. Como les digo, por unas partes estás súper feliz porque, bueno, en mi caso, para quienes no me conocen, yo soy venezolana y vivo en México desde hace unos cuantos años. Y, pues, nada, aquí tengo mi vida, aquí tengo mi negocio, aquí, pues, desarrollo, pues, mi vida como tal. Tengo mi otra familia aquí en México. Y, siendo realistas, pues, yo me siento muy feliz viviendo aquí en este país. Y, en líneas generales, como siempre se los he expresado en mis videos, yo me siento bastante feliz, bastante satisfecha con las cosas que he hecho, con las cosas que he alcanzado aquí en México, que es mi segundo hogar. Así que, pues, nada, definitivamente sí, es una mezcla de sentimientos. Como les digo, la felicidad es algo que para mí priva más, priva ante lo, o sea, es más importante o es mayor la felicidad que la nostalgia. Porque siento que con el pasar del tiempo vas como que entendiendo un poco cómo es el proceso, ¿verdad? Que, bueno, pues, estás en otro país, estás teniendo una nueva experiencia, pero, pero eso no hace que tú no extrañes tu casa, extrañas a tu familia, extrañas a tus padres. Y, obviamente, ese sentimiento de nostalgia, quieras que no, llega a tu corazón. Si somos honestos, yo realmente disfruto muchísimo, disfruto plenamente mi estadía aquí en México y la Navidad aquí la vivo al máximo. Me disfruto muchísimo. De hecho, ya puse mi arbolito de Navidad y algunos adornitos que por ahí también les voy a estar mostrando. Y sí, yo disfruto mucho y le doy gracias a la vida porque soy muy feliz con las cosas que hago, como les digo, con mi trabajo, con mi negocio, con todas las cosas que, pues, yo vengo desarrollando aquí en México desde hace bastante tiempo. Pero, pues, sí, por otra parte, definitivamente extrañar a las familias es algo inevitable. Yo, por ejemplo, tengo muchos recuerdos de cómo era la Navidad en mi casa porque a mis papás y a mí nos encanta la Navidad. Yo soy hija única, yo no tengo hermanos, entonces nosotros siempre nos reuníamos los tres a poner la Navidad en la casa. Y sí, a veces me dan ganas como que de escapar y poder estar un ratico al lado de mi familia. Pero sí, la realidad es que yo no pierdo la esperanza de poder volver a pasar una Navidad con mi familia. Es algo que realmente me encantaría muchísimo. Poder disfrutar con ellos, hacer la comida, nuestra comida tradicional venezolana navideña que me gusta mucho. Me encantaría, por supuesto, poder mostrarles también la comida mexicana a mis padres y que la prueben y que también hagamos como una mezcla gastronómica en Navidad. Sería fantástico que se imaginan que ellos puedan probar los romeritos, que puedan probar el bacalao, la ensalada de manzana. Bueno, yo les estoy mencionando aquí lo que más me gusta y el ponchecito navideño mexicano que también me encanta muchísimo. Entonces me gustaría como que trasladar también un poquito de las cosas que yo he aprendido y las cosas que yo he adoptado aquí en México y trasladarlas también a mi hogar, a mi casa, a la casa de mis padres y que ellos puedan también como tener una conexión con las tradiciones mexicanas navideñas y cómo se vive una Navidad o cómo vive la Navidad un mexicano, ¿no? Para mí será algo súper emocionante. Y la verdad es que yo creo que disfrutaría enormemente de que mis papás puedan tener esa posibilidad de vivir también una Navidad como la vive un mexicano o por qué no poder traer a mis papás una Navidad y que conozcan aquí, que puedan disfrutar también de todas las cosas lindas que hacen aquí todos los eventos navideños porque se vive por todo lo alto como buen México, mi México siempre disfrutando y celebrando todo por todo lo alto. Me encantaría, me encantaría traer a mis padres. Muchos me preguntan que por qué yo no los traigo. Bueno, hay una realidad de por qué yo no los traigo todavía para México. Y bueno, la realidad es que a mí me encantaría traer a mis padres a México a que lo conozcan o a que pasen, por qué no, una Navidad aquí en México y que disfruten de todo, de todas las cosas preciosas que México tiene para ofrecer a sus turistas y a las personas que hacen vida aquí. Pero la realidad es que es un poquito complicado porque mis padres son venezolanos y ellos, a los venezolanos, hoy en día el gobierno mexicano les exige visa. Entonces, para poder entrar a México tengo que solicitarles la visa a mis padres. Mis padres viven en Mérida, Venezuela. La visa se tramita en Caracas. Entonces, pues también es como que es un... O sea, es un gasto, obviamente. Es un gasto bastante fuerte porque hay que renovar los pasaportes que sabemos que también en Venezuela pues a veces se complica un poquito la situación y aparte de eso, sacarles la visa. O sea, es como que mucho trámite, muchas, muchas cosas que hay que hacer para poder que ellos vengan. Sin embargo, yo obviamente no pierdo las esperanzas de poderlos traer a México y poder que ellos conozcan aquí. De hecho, mi mamá, ella me dice que nada, que ella está enamorada de los videos y eso que pues obviamente yo tengo poquito tiempo haciendo videos, vlogs acerca pues de mi vida y obviamente pues muestro México porque es donde vivo y ella está súper enamorada, súper impactada pues con todas las cosas bonitas que se ven aquí en el país y ella obviamente tiene muchas ganas de venir. Entonces, claro que sí me encantaría poderlos traer, poder que ellos vengan y poder que ellos vivan en carne propia lo que es pasar una linda y hermosa Navidad aquí en México. Pienso que la nostalgia es un sentimiento inevitable sobre todo para todas las personas que vivimos fuera de nuestro país de origen. Yo sé que muchos migrantes que me siguen, que pues viven fuera de sus países me van a entender perfectamente, van a saber de qué yo estoy hablando y van a entender perfectamente esa mezcla de sentimientos. Como yo siempre les he dicho, a mí me encanta traer cosas bonitas, cosas positivas, pero pues también hay momentos que no es que me voy a poner aquí a llorar en la cámara ni nada, pero hay momentos que pues la realidad es que la nostalgia te invade. Y algo importante que quiero hablar y es que hay un dicho que dice que el tiempo lo cura todo y yo creo que eso es verdad porque no quiere decir que yo no extrañe. Por supuesto que extraño mucho mi casa, o sea, mi hogar, mi pueblo, mi ciudad, mis padres, pero lógicamente si comparo el sentimiento que yo sentía, valga la redundancia, cuando yo llegué, cuando yo pasé aquí mi primera Navidad, que estaba súper feliz porque estaba pues compenetrándome con la cultura, aprendiendo muchas cosas, conociendo muchas cosas, pero guau, el sentimiento de nostalgia es terrible. De hecho, en esa primera Navidad que yo pasé aquí en México, que fue en el año 2019, yo fui al desierto de los leones, yo se los conté en un video y yo me puse a llorar en pleno desierto de los leones porque como que vi muchas montañas y así, mucho frío, eso me trasladó completamente hacia mi ciudad, hacia mi Mérida amada y querida y yo me puse a llorar, o sea, porque no aguantaba la nostalgia. Hay días que amaneces como que con menos humor de, o sea, como que con más sentimiento, ¿no? Obviamente, si comparo ese sentimiento de 2019 con el de hoy en día, pues sí, yo creo que, yo creo que pues también los años, ¿no? te hacen como que madurar y al final puedes entender, aceptar, agradecer por sobre todas las cosas lo que tienes y entender que fuiste tú el que tomó la decisión de pues estar, vivir una experiencia en otro lugar. Pero obviamente que la nostalgia es inevitable, sin embargo, sí siento que con el tiempo te vas adaptando, no sé quiénes me están viendo, que son migrantes, si comparten este sentimiento conmigo de que con los años pues vas como que adaptándote, yo creo que esa es la palabra, vas adaptándote más, entonces pues como que vas viendo las cosas desde otro punto de vista y como que esa nostalgia no es que desaparece porque no desaparece, la nostalgia está ahí presente, pero de una forma u otra pues empiezas como que a tratar de disfrutar un poquito más y otra cosa que también quiero compartir con ustedes. Bueno, y es que yo la verdad llevo mi país en mi corazón, en mi mente, todo el tiempo y yo la Navidad la vivo muy al estilo de mi país, pues. o sea, yo la realidad es que yo por ejemplo escucho gaitas que es una música, un género musical que escuchamos muchísimo allá en Navidad y yo escucho gaitas todo diciembre, bueno, yo empiezo a escuchar gaitas como que desde noviembre, una cosa así o antes. Bueno, y aunado a todo esto que como les digo pues estos sentimientos encontrados que vivimos los migrantes está también una polémica que es ¿qué preferimos? Por ejemplo, en mi caso, ¿dónde prefiero pasar la Navidad? ¿en Venezuela o en México? Y otra pregunta que también recibí por Instagram que un seguidor me la hizo que me dejó bastante sorprendida porque no me imaginaba o sea, no esperaba recibir una pregunta de este estilo. Me preguntó que si yo prefería la comida mexicana o la comida venezolana en Navidad y bueno, tengo que ser bastante sincera con esto, a mí me gusta ser totalmente transparente siempre con lo que digo y la realidad es que la mexicana la mexicana es una comida que me encanta, yo la adopté desde el primer momento en que pasé mi primera Navidad aquí, estoy hablando obviamente de la comida tradicional de acá del país en Navidad y a mí me encantan los romeritos, el bacalao, la ensalada de manzana me fascina. De la comida típica, bueno, también las carnes, estos guisados que hacen, que por cierto, les cuento que estos guisados son exactamente iguales en Venezuela tal cual los hacemos nosotros allá también. Y de la comida típica navideña venezolana, mi favorito por siempre va a ser el pan de jamón, yo ya se los dije en el video que compartí con ustedes el martes, sí, o sea, el pan de jamón es algo que a mí me encanta demasiado, la ayaca que es como un tamal pero con mucha carne, mucha, mucha carne que es nuestro plato, o sea, por excelencia típico venezolano, es un plato que a mí me gusta pero no es un plato que a mí me encanta, o sea, yo soy de los pocos venezolanos que no extraño para nada las ayacas, o sea, sí compro ayacas chéveres y si no, la verdad no pasa nada, eso sí señores, mi pan de jamón y mi ensalada de gallina, esa sí no me puede faltar y si hay chance, bueno, yo no lo sé preparar pero si hay una oportunidad de comprar un dulcito de lechosa, Dios mío, cómo yo he podido dejar por fuera el dulce de lechosa, es el dulce de lechosa, a mí me encanta, lechosa es papaya, por cierto, para que no se me vayan a confundir. Bueno, mis amores, yo quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles un poquito de lo que va siendo mi Navidad aquí en la casa, esto lo puse hace súper poquito que es el arbolito, el arbolito navideño me encanta, yo soy súper fan del rojo, de hecho, les cuento que no encontraba un pie de árbol y el que encontré en el Walmart no me gustó y este lo hice yo mismo con un pedazo de tela, agarré, piqué eso, le puse ahí unas perlas, unas cadenas y bueno, listo. Estos muñequitos son nuevos, me encantan, se ven súper preciosos y aquí están, ustedes saben que soy fan de Mickey y de Mimi y aquí están los dos enamorados, me encanta y pues nada, mi decoración es plata con rojo, el rojo me gusta muchísimo, aquí está la estrellita que es rojita también, nada, tiene sus bambalinas o esferas como se diría aquí en México, rojas y plateadas y la verdad es que me encanta mi arbolito nuevo porque les dije que fui hace poquito a comprarlo y por aquí también tengo esto es un gorro, este es un gorro de navidad que yo a veces me pongo, es de Minnie porque me gusta mucho y bueno, está súper lindo y súper gracioso. Miren, esta parte me gusta mucho, esta es mi corona de adviento que me encanta, por aquí tengo unos muñecos que ellos son grandes, son muy grandes, ellos eran los que yo tenía antes debajo del árbol pero como mi árbol ahora es más pequeño pues yo los puse por aquí al lado de la maquinita que le da comida a Jake entonces pues nada, aquí está la maquinita de Tudy, esa le da la comida sola, ahí tiene su agüita y pues bueno, esos muñequitos son como para para ambientarle aquí la navidad al pasillo, aquí voy yo caminando, miren mi suéter navideño, mi suéter navideño que pues me gusta mucho y además que está haciendo frío y está haciendo frío y estamos a 16 grados, hace ratito le pregunté a la Alexa en cuanto estábamos en temperatura y me dijo que 16 grados cosa que ustedes saben me gusta, me encanta el frío pero bueno, sigamos con el recorrido navideño por la casa bueno miren aquí tengo un niño él es grande o sea, él es grandecito también de navidad tiene sus lucecitas como sus lucecitas su gorrito está súper bello si se acuerdan en esta esquina que es donde yo tengo las botellas ahí yo había puesto mi ¿cómo se llama? mi coso de Día de Muertos pero pues ahorita puse una pequeña decoración navideña aquí en la parte de arriba pues puse este florerito con estas ramitas y aquí en la parte de abajo puse un un tren o sea, es como una aldea súper linda tiene detalles hermosos por cierto, anoche le enredé las luces a los a los pinitos a los arbolitos y quedó súper súper precioso me encantan todos los detalles que tiene el el trencito me falta el el pesebre bueno y esto lo tengo aquí en la puerta no vayan ustedes a creer que yo iba a dejar por fuera la puerta de la casa este al cuarto hay que hacerlo en los arreglos pero bueno yo igualito así puse la piñata porque quienes me siguen quienes han visto mis videos saben que yo amo la piñata y esto fue lo que compré en el mercado de jamaica y pues la verdad es que decidí colgarla ahí porque no no tenía muchísimo espacio donde más ponerla pero este me encanta me encanta la piñatita y obviamente que iba a haber piñata en mi navidad y bueno yo así me despido en este cortito pero con muchísimo amor video que he grabado para ustedes gracias por quedarse hasta el final les mando un beso grandísimo ya lo saben suscríbanse al canal que es completamente gratis y si este video les ha gustado me pueden regalar una manita arriba un like un me gusta como ustedes le quieran llamar y pues nada mis amores nos vemos en un próximo video chau 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 chau